Grimaldo Music El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelos de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor En el amor Ya no hay Gracias por ver el video.